¿Qué es lo que quiero mostrarles hoy? Estaba pensando en esto y se me ocurrió, bueno, lo que tengo que hacer es tratar de demostrarle a las personas que tuvieron la delicadeza de venir hoy, de que se trata nada más y nada menos, el seminario de posgrado, que seguir extendiendo e investigando en los temas que hoy voy a tirar. Que son temas que están sacados del libro, pero que tienen que ver específicamente con este seminario que sería Epistemología Ampliada, que humildemente es un concepto que hace años estoy trabajando, que he pensado, a lo político-social. Y como lo dijeron las chicas, también al deseo y a todo lo que tiene que ver con el cuerpo, fundamentalmente que fue tan olvidado por la filosofía de Occidente y que nosotros humildemente, desde Nietzsche en adelante, estamos tratando de rescatar. Bueno, ya que me salió la palabra Nietzsche, quiero hacer otra aclaración. No es un curso sobre Nietzsche, a pesar de que en el título dice la palabra martillazo, que los que son de filosofía saben que es un tecnicismo de Nietzsche. Ese martillo, ¿qué quiere decir? ¿A qué apunta? Fundamentalmente habla él del martillo en un libro que se llama La decadencia o la caída de los ídolos, el crepúsculo de los ídolos. Los ídolos, que lo hace por supuesto en juego con el crepúsculo de los dioses de Wagner, ¿no? Esos ídolos son las verdades, las verdades que nos han inculcado desde chicos, que nos han inculcado desde siglos en Occidente y que las tomamos como que no se puede ir en contra ellas y son la verdad absoluta. Y en nombre de esas verdades se nos ha muchas veces oprimido el cuerpo, los deseos, los instintos, todo lo que tiene que ver con lo que somos como seres humanos. Y en ese lugar se puso la razón, como también se dijo antes. Entonces, lo que considera Nietzsche es que son tan fuertes esos códigos con los que nos han exprimido y nos siguen exprimiendo, me enteré hace poco de las cosas que están pasando acá en Mendoza, que también pasan en Buenos Aires, lo que pasa acá parece que se visibilizan más al ser menos cantidad de población, por ejemplo los policías que bajan a la gente de los colectivos, etcétera, etcétera. Bueno, a ese tipo de códigos quería romper Nietzsche con el martillo, a los códigos que nos están oprimiendo o que nos oprimen y que llega un momento en que los asumimos como propios y creemos que realmente la moral existe de la manera en que nos las han enseñado en contra del cuerpo y aparentemente a favor de un alma, que no sabemos si existe o no, y en contra de esto que sabemos que existe seguro. Así que utilizamos ese, o las chicas que realmente fueron las que inventaron ese título hermoso y que yo después escribí, ese tecnicismo, pero no porque sea un curso sobre Nietzsche. Nietzsche va a ser uno más de los autores que vamos a ver, ¿no es cierto? Por supuesto que es un autor fundamental, pero no el único tanto en esta conferencia, en esta charla, como en el curso. Yo le preguntaba ayer si me habían pedido nombre de la conferencia, me dijeron que no, que simplemente le pusieron el nombre del libro. Pero si hubiera que ponerle un nombre, yo diría filosofía, ética, arte, política. Es en síntesis lo que quiero ahora tratar de transmitirles. Bueno, entonces vamos a este cuadrito que es el marco teórico sobre el cual nos vamos a mover, como la escenografía de esta pequeña charla. Entonces, acá voy a poner prácticas sociales. Y las prácticas sociales generan, esta la leemos como si fuera, generan dominios de saber. Nuevos dominios de saber, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, hoy estamos llenos de nuevos dominios de saber. En las ciencias sociales, sin ir más lejos, las ciencias sociales no solamente se han multiplicado en el siglo XX, sino que siguen existiendo nuevas ciencias sociales. O sea, que hay nuevos dominios de saber. Y cuando se producen nuevos dominios de saber, por ejemplo, a partir de la informática, que nos ha modificado la vida a todos, se producen nuevos objetos, objetos de estudio, ¿no es cierto? Conceptos, técnicas, o sea, la técnica siempre es una modificación de la realidad, y valores. Después del teléfono inteligente y de todas las tecnologías que tenemos actualmente, más las prácticas que la acompañan, los valores han cambiado absolutamente. No tienen nada que ver el alumno al que ustedes tienen que enfrentarse hoy con el alumno al que había que enfrentarse no mucho tiempo atrás, hace 30 años atrás. Justamente hace unos días en un supermercado chino vi una escena que me emocionó mucho. En el fondo del local, el negocio estaba abierto, estábamos la gente ahí comprando, estaba una chinita, bueno, posiblemente sería nacida en la Argentina porque era bien chiquita, debería estar en primer grado, sentadita en una sillita, en una mesita chica, haciendo sus deberes. Y al lado del cuaderno tenía un teléfono celular. Entonces yo la veía, que ella miraba el celular y escribía, miraba el celular y escribía. Entonces me acordé que en mi época se usaba un ábaco, un contador. Digo, ¿no es cierto? Mirá vos, mirá vos cómo cambiás las cosas. A cualquier lugar que mires, estás haciendo las compras y ya ahí ves algo que te da motivo para pensar. Por eso yo digo, por suerte, a mí la filosofía me atravesó, me atravesó el cuerpo. Ustedes saben que en este momento se está haciendo una, bueno, ya estamos bastante avanzados, una película sobre mi vida, un documental, que la está dirigiendo Martín Farina. Y cuando él me vino a proponer hacer una película sobre mi vida, yo me sentí desconcertada. Dije, no, pero yo ya estoy retirada de la academia. Estoy ahora en la academia, pero no estoy formalmente, ¿no? Dando clases todo el año. Así que escribo, pero qué gracia va a tener una película que vas a mostrar a una mujer escribiendo. Dice, no, no, no se trata de eso. Yo lo que quiero es que mi cámara, él había sido alumno mío en el CBC, yo lo que quiero es que mi cámara capte cómo la filosofía atraviesa un cuerpo. Creo que con esa frase, no, creo, no, seguro, me conquistó. Bueno, está bien. Listo, firmemos. Ahí está. Ya el año que viene se estrena, ahora la estamos mandando a festivales europeos y la vamos a mandar a Bafisi, ojalá que la reciban. Así que en algún momento vamos a venir a darla también acá si las compañeras me invitan y ustedes quieren venir a darla. Bueno, entonces, todo esto para hablar que los valores son nuevos. Uy, qué larga que la hice. Bueno, y cuando pasa todo esto, se producen nuevas subjetividades. Que es el gran tema que hoy está en el lugar de la antropología filosófica y que nos convoca de manera especial a las personas que hemos preparado este seminario. Entonces, ahora enseguida voy a explicar cada uno de ellos con un ejemplo para que se entienda mejor. Las prácticas sociales son del orden del poder. Y los dominios del saber son del orden de la verdad. Se dan cuenta que pongo saber en lugar de conocimiento. Porque el conocimiento es fundamentalmente el conocimiento científico, aquel que presenta proposiciones que luego deben ser, en su mayoría, corroboradas con la experiencia. Y a eso se le dice conocimiento ya desde Cannes, siglo XVIII, que fue el que dijo, no, la filosofía no conoce, la que conoce es la ciencia. Pero la filosofía quiere seguir preguntando los por qué, quiere seguir preguntando por qué la vida, por qué la muerte, existe Dios, etc. Entonces, démosle alas a la filosofía para que piense, para que elabore pensamientos, pero no nos creamos que conoce. La que conoce es la ciencia. Pero sí la filosofía es un saber. Saber es más amplio que conocimiento. Todos tenemos algún saber. O sabemos cocinar una pizza riquísima, o un pastel de bananas, o determinados saberes que cada uno tiene, o un saber religioso, etc. Entonces, saber es más amplio que conocimiento. Por eso prefiero la palabra saber en lugar de conocimiento para este caso. Bueno, y por otro lado, acá teníamos que todo esto produjeron nuevas subjetividades. Entonces, el poder, que ahora voy a explicar mínimamente lo que es, es prácticamente un sinónimo de política. Política viene de polis, de ciudad. Es decir, el tratar con los otros, en la comunidad diríamos nosotros, el estar en comunidad tratando unos con otros. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos imaginar el poder, tal como lo dice Foucault, como una flecha, pero con una flecha con dos puntas. ¿Y por qué con dos puntas? Porque el poder no es solamente, como se suele pensar normalmente, si uno no reflexiona un poco, que es el que gobierna, ¿no es cierto? El que gobierna una casa, o el que gobierna una intendencia, o el que gobierna un país, o el mundo. No. Sí, bueno, eso es poder desde ya. Pero también el poder está en todas partes. Por ejemplo, en una relación entre madre e hija, e hijo. Es lo mismo. Acá, entre nosotros, ¿qué les parece esto que estamos haciendo ustedes y yo? ¿Es o no es una relación de poder? Por supuesto, ustedes tienen el poder de haber hecho estudios como para bancarse una clase de este tipo. ¿Por qué? Ya su preparación les dio la posibilidad de eso. Y por otro lado, yo tengo el poder, con mis libros y con mis años de estudio, etcétera, etcétera, de ser convocada para estar acá en este lugar. Entonces, cuando yo digo esto frente a adolescentes, a veces me suelen decir, ah, sí, pero la que tiene el micrófono es usted. Como diciendo, la que tiene el poder es usted. Digo, sí, querido. Pero te voy a decir un ejemplo, que por favor no lo hagan, porque me suicido, me corto las venas si lo hacen. Pero vamos a suponer que todos ustedes se pusieron de acuerdo y ahora se levantan y se van. ¿Sabés lo que hago con el micrófono, no? Bueno, entonces, esto lo digo porque poder y política no son una mala palabra como a veces nos hacen querer creer. Ustedes vieron que en los últimos tiempos, sobre todo, que estamos en la política impolítica, porque quienes nos gobiernan dicen que no son políticos, es que son impolíticos, entonces eso se expande por la sociedad y política parece que fuera una mala palabra. Y política viene de polis, de relaciones entre los que vivimos en la misma ciudad, los que vivimos en la misma comunidad. Entonces, chocolate por la noticia, cuando dice que una huelga es política o pedir por Santiago Maldonado es político, pero por supuesto que es político, desde ya que es político. ¿Acaso los señores que hicieron campaña para ocupar hoy puestos gobernantes no hicieron política? Porque si es tan vergonzoso, no sé por qué son políticos. Entonces, fíjense, como uno de los temas que prometí que quería hablar, ya lo tenemos acá, en este pequeño cuadrito que hicimos. Bien, y luego hablamos de la verdad. Y si seguimos a algunos autores, no todos, pero algunos autores, quien nos revela realmente la verdad, una verdad mucho más profunda que una verdad como correspondencia científica, es el arte. Estoy hablando, por ejemplo, de Heidegger, cuando dice la revelación de la verdad, por ejemplo, cuando habla de una fuente romana. Si yo veo una fuente romana, bueno, la veo y listo, una experiencia empírica. Pero si yo leo una poesía maravillosa sobre la fuente romana, la verdad no está en esta fuente empírica que se puede destruir y que mañana puede ser nada, sino que está en la poesía. Porque la poesía, aunque sea la podemos llevar en el recuerdo y pasar de generación en generación. O sea que la verdad realmente está en el arte y no en las cosas empíricas propiamente dichas. Así que, desde otro punto de vista, ya tenemos acá otro de los temas que les decía que tenía que ver con esta comunicación entre nosotros. Bueno, entonces, tenemos política, tenemos arte y tenemos el conocimiento. La verdad es también un tema de la ciencia, ¿verdad? Tiene que ver con la ciencia, porque la ciencia, obviamente, desde otro punto de vista, intenta ser verdadera. Así que acá tenemos la ciencia. Pero como hablamos también de que todos estos cambios dieron nuevos valores, el valor, quienes son profesores de filosofía, ya lo saben, tiene que ver fundamentalmente... Hay valores estéticos, hay valores políticos, hay valores religiosos, pero el valor tiene que ver fundamentalmente con la ética. Así que, ojalá podamos, esta es la idea. Estamos atravesados, cada uno de nosotros, por estas cuatro esferas que son propias de nuestra cultura y que continuamente estamos interactuando con ellas. No es como nos creíamos, o como se creían los modernos, de que eran esferas cerradas en sí mismas. Están, son porosas, o sea, se comunican entre sí, como se comunica entre sí todo lo que hacemos en tantos seres humanos. Entonces, una vez aclarado esto, les comento que cuando llegué a Mendoza ayer, otro de los comentarios que escuché es que hay gente que, como no es de filosofía, tenía miedo de no poder entender estas charlas que estamos dando nosotros y encontré una cita de Platón de la República, muy chiquitita, son dos renglones, que me parece que está ideal para el que se identifique con esto o no. Tiene que estar acá o no, según se identifique o no. Aquel, dice Platón, aquel que esté rápidamente dispuesto a amar todo estudio, rápidamente dispuesto a amar todo estudio y marchar con alegría, con la alegría de aprender y marchar con la alegría de aprender, lo llamaremos filósofo. Así que fíjese a qué tipo de persona llama filósofo uno de los fundadores de la filosofía. Aquel que esté rápidamente dispuesto amar todo estudio y marchar con alegría a aprender, lo llamaremos filósofos. Así que, para tranquilidad de todos, todos los que estamos acá, obviamente, si estamos acá es porque tenemos alegría y amor por el estudio, ¿no es cierto? Y queremos aprender. O sea que somos mucho más filósofos de los que nos pensábamos. Pasemos ahora al tema del arte directamente. Esto fue el marco teórico y una presentación. Voy a hablar de algunas obras de arte conocidas por todos. Algunas no son conocidas, pero bueno, como hoy tenemos la suerte de tener internet, si estuviera con un adolescente ya estarían buscando en el teléfono. Y si no, cuando llegamos a casa nos fijamos. Bien, vamos a ver primero una obra estética de Van Gogh. No las vamos a ver proyectándola. Como verán, no uso proyección. ¿Por qué no uso? ¿Porque soy tan antigua que no aprendí? No, no es por eso. Es porque yo considero que la filosofía, como ya creo haberlo demostrado de alguna mínima manera, tiene que ver con el cuerpo. No hay filosofía fuera del cuerpo. Entonces, esto que está pasando entre nosotros, que en vez de estar mirando un PowerPoint, frío, frío totalmente, estemos mirándonos a los ojos, estemos viendo nuestras expresiones. Yo esté sintiendo, si ustedes me están comprendiendo o no, y según las caritas, por ahí veo que no fui suficientemente clara y vuelvo para atrás y doy otro ejemplo. Esto no lo reemplaza un PowerPoint desde mi punto de vista. Así que por ese motivo, prefiero poner el cuerpo, que es un riesgo siempre, poner el cuerpo, pero también ver el cuerpo del otro, sentir al cuerpo del otro. Y la disposición del aula magna no me lo permite. Si no, me gusta también meterme entre las personas porque el contacto del cuerpo te va diciendo cosas que las palabras no pueden decir. Las palabras son un invento a posteriori. Las palabras son como una desterritorialización, dice Gilles Deleuze, de la boca. Porque la boca no fue diseñada ni para besar ni para hablar. Fue diseñada para comer y en última instancia para gritar. Un grito que no sabemos cómo sería, pero como similar a los animales. Y lo hemos ido modificando y la utilizamos para esto, con lo cual creamos conceptos, y para esa maravilla del amor que es besar. Así que fíjense las transformaciones. Esta idea de las transformaciones es con lo que quiero terminar la charla. O sea, cuando me den la orden de que tengo que cortar, vamos a volver a las transformaciones, que me parece que es lo ideal que nos puede pasar en este mundo. ¿No es cierto? No ser siempre los mismos y seguir siempre transformándonos. Entonces, la primera obra que vamos a analizar, viéndola en nuestro pensamiento, independientemente que después vayamos a internet y la veamos, pero viéndola en nuestro pensamiento, porque así directamente estamos siendo parte, no somos pasivos, estamos siendo partes de esta clase. En este momento, estamos todos trabajando. O sea, que sí, escribí, pero escribí símbolos que no son representaciones. Y ahora voy a hablar de una representación para que la hagamos nosotros en la cabeza. Y me estoy refiriendo a los zapatos campesinos de Van Gogh. Ubican ese cuadro, ¿no es cierto? Son un par de botas toscas que están solas. O sea, no hay ninguna presencia humana. Y esos zapatos campesinos de Van Gogh fueron interpretados por Heidegger de manera maravillosa. Pensemos que Heidegger es un autor moderno. Yo hago mucho hincapié en esto, porque como muchos de ustedes saben, soy una especialista también en el tema de posmodernidad, incluso en mis últimas investigaciones, que es un tema que voy a desarrollar en estos días que faltan, creo que estamos ya en otra época histórica, que la posmodernidad también terminó y a esta época que nosotros estamos viviendo ahora la llamo época póstuma, que desde mi punto de vista comenzaría el 11 de septiembre de 2001 con la caída de las torres, pero bueno, ahora no me voy a meter con ese tema. Pero ahora que me estoy chispoteando, dime por otro lado, les quiero decir una cosa. Por favor, que alguno de ustedes actúe como apuntador, porque a veces empiezo a abrir tanto lo que explico que me olvido de lo que estoy diciendo. Así que siempre por suerte, ¡ay, qué suerte que la gente joven me dice que también le pasa! Entonces, así que por favor, cuando yo les diga, ¡uy, se me chispoteó! Díganme, estabas hablando de tal cosa, Esther, entonces vuelvo. Por favor, ténganme paciencia, como decía el chavo, ténganme paciencia. Bien, lo que dice Heidegger es que esas botas, para sorpresa nuestra, porque uno, primero les pregunto, cuando uno ve esos zapatos campesinos, ¿qué piensan? ¿Que son de un hombre o de una mujer? De un hombre. ¿No es cierto? O sea, yo siempre pensé que es de un hombre y a toda la gente que le pregunto, lo mismo. Sin embargo, Heidegger ve que son de una mujer y piensa que en esos bultos que tiene el zapato, en esas deformaciones, está la marca de cuando ella estuvo embarazada, cuando la campesina estuvo embarazada y los iba cargando a esos zapatos y iba dejando la marca de su modo de ser en el mundo, que era trabajar la tierra todo el tiempo y después venir a ocuparse de la casa, ocuparse de los hijos. Entonces, esa campesina dejó impreso, de alguna manera, en ese par de zapatos que está solo, que su dueña está ausente, toda su vida, todo su modo de ser en el mundo, que desde el punto de vista nuestro, primero hablé de Van Gogh, después de Heidegger hablando de Van Gogh, ahora hablo de nosotros, es una manera totalmente moderna de ver el mundo, ver el mundo como totalidad, como familia, como la mujer haciendo los trabajos para la familia y los trabajos propios de ella como mujer. Es decir, todo eso está marcado en ese simple par de zapatos, no tan simple, este simple es irónico. Luego, ya en la posmodernidad, Andy Warhol hizo la obra Los zapatos de polvo de diamantes. Esta obra de Andy Warhol son también zapatos solos, vacíos, no están sus ocupantes, pero ya no es un par, son zapatos sueltos, hay cinco o seis zapatos, pero sueltos, y no están usados, no tienen la marca de ningún cuerpo que se subió en ellos, digamos, o que los usó, sino que parece que estuvieran en una vidiera. Esto, desde el punto de vista de Janssen, que es un analista sobre la posmodernidad estadounidense, tiene que ver con otra época histórica, mientras que Heidegger veía todo un mundo en ese par de zapatos, acá se ve una falta de mundo, una ausencia, son casi como si estuvieran en una vidriera, no sabés de quién son, no hay par, no hay pareja, o sea, no están usados, no está la marca de los cuerpos en ellos, es como una ironía de los zapatos de Van Gogh, ¿se dan cuenta? Una ironía es una de las características de la posmodernidad. Entonces, como además Janssen es marxista, dice que lo que está marcado en los zapatos de los que habla Heidegger y en estos zapatos de los que habla Warhol, es la injusta división del trabajo. La injusta división del trabajo, tanto en la modernidad, que la mujer tenía que cargar con todo eso, más lo propio de la especie, digamos, como mujer, como en los otros zapatos que son totalmente despersonalizados, bien como la característica de la modernidad. Despersonalizados, pero brillantes, porque se llaman de polvo de diamante porque realmente brillan, ¿no es cierto? No hay par, no hay pareja, no hay cosa estable, o sea que también hay un modo de ser en el mundo, pero un modo de ser en el mundo diferente en prácticamente 80 o 100 años de diferencia, no, menos, en 80, 50 o 80 años de diferencia. Entonces, como yo estaba escribiendo uno de los capítulos, como les digo, es estética, me puse a pensar, ¿y qué pasará en el arte actual, en el contemporáneo actual? ¿Hay zapatos o no hay zapatos? Así que me puse a investigar en ese sentido y me encontré con lo que justamente aparece en la tapa de mi libro, que ahora ya veo que Cecilia lo va a buscar, que es una obra, una instalación, de una, acá está, perdón, ya está Cecilia, gracias. Es una instalación, por supuesto que esto es grandísimo, acá tiene las dimensiones de una tapa de libro, de una mexicana, que se llama Elina Chauvet, cuya hermana fue asesinada por violencia de género. Entonces, esta mexicana, es arquitecta y es artista, hizo una instalación, que bueno, no sé si se llega a ver, pero acá son zapatitos solos que están en una calle, gracias, que hizo en honor, no solamente a su hermana, que fue, repito, que fue matada por violencia de género, sino a todas esas mujeres que en Ciudad Juárez aparecieron muertas, recuerdan, unos años atrás. Y la instalación, esta artística, la hizo en la avenida Juárez, que está en Ciudad Juárez, que es la avenida que une México con Estados Unidos, o sea que ahí está todo el narcotráfico y obviamente esas mujeres muertas han sido asesinadas por el narcotráfico. Así que, esta obra, en donde tampoco están las protagonistas, ¿por qué tiene zapatos de color rojo? Obviamente porque está enunciando la sangre, ¿no es cierto?, la sangre de todas esas mujeres. Y tiene características que no se dieron ni en el arte moderno ni en el arte postmoderno, que es el devenir constante. Yo lo llamo arte nómade. ¿Por qué? Para hacer la primera instalación, Chauvet le pidió a mujeres, pidió en general, que tuvieran zapatos rojos usados. Estén ya por tirarlos, o sean nuevos, que le donen zapatos rojos, en honor a estas mujeres asesinadas. Entonces, ella la hizo con 33 pares de zapatos en la avenida. Pero como es una obra conceptual, eso se puede replicar en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, nosotros para replicarlo en el libro no tuvimos que pagar derecho de autor, que si replicáramos una obra de otro autor, tendríamos que pagar derecho de autor. Porque el concepto es lo que ella alargó al mundo. Entonces se hace en Alemania, se hace en España, el año pasado se hizo acá en la Argentina, en San Isidro. Y otra cosa interesantísima que tiene que ver, no solamente con la característica nómade del arte actual, sino con el atravesamiento, que yo les digo que tenemos en cualquiera de nuestras actividades como seres humanos, es que esos zapatos, una vez terminada la instalación, se donan a redes solidarias, si están en buenas condiciones, porque algunos están tan estropeados que bueno, se tira. Entonces esos zapatos vuelven a ser usados por mujeres y cuando la instalación se hace en otro lugar o en otro país, etc., otra vez se vuelven a pedir y otra vez sigue el circuito. Así que fíjense cómo la obra de arte actual sigue cambiando y sigue virando. Tuve la suerte hace tres meses de estar en Nueva York, que fue justamente a propósito para poder terminar la parte de estética del libro, y me encontré, entre otras maravillas que se encuentran en esa ciudad y otros horrores que se encuentran en esa ciudad, me encontré... Bueno, gracias. Bueno, y me encontré con un museo que tiene esas características. El Museo Windle, de Nueva York, es un museo de arte contemporáneo y a mí me gusta mucho el arte actual, el arte contemporáneo. Y a veces me llevo grandes desilusiones porque hay... ¿Viste que cuando estuve el año pasado pregunté ¿Hay museos de arte contemporáneo en Mendoza? Bueno, muchas veces uno va en Europa mismo a museos que se dicen de arte contemporáneo y ¿qué se encuentra? Me pasó hace dos años atrás en el Reina Sofía de Madrid. Me fui al museo que es de arte contemporáneo y me encontré con exposiciones de Andy Warhol y otros postmodernos de la misma época que yo había visto hace 20 años atrás en Nueva York. Eso ya no es arte actual, ya no es arte contemporáneo. Es arte, yo lo llamo póstumo por lo que dije antes, ¿no? Porque yo considero que estamos en una época póstuma que ahora no voy a tener tiempo de explicar por qué, pero no tiene que ver con la muerte, sino que tiene que ver con seguir viviendo. O sea, yo creo que estamos viviendo las consecuencias de la modernidad. El proyecto moderno tuvo una idea para el futuro, es decir, para nosotros y se le chispotearon los efectos. Un ejemplo nada más. Uno de los lemas de la modernidad o del proyecto moderno era que cuando más racionales fuéramos la economía iba a dar cada vez más ganancia y eso resultó así, pero lo que se les chispoteó a los modernos es que eran más ganancias en menos manos. O sea, nunca pensaron, cuando creyeron, cuando se pensaron bien de que la racionalidad aplicada a la economía iba a dar más ganancia, pero lo que no pensaron que iba a dar más acumulación en pocas manos, que es la realidad que tenemos hoy, que un 1% de la población tiene la riqueza, tiene el 90% de la riqueza de todos los demás, ¿no es cierto? Entonces, estos son los desfasajes que el arte actual de alguna manera está denunciando y está mostrando. Entonces, ¿qué me encuentro con el Winti? Que realmente es un arte contemporáneo, ¿por qué? Porque solamente expone obras de autores vivos, al punto tal que había ahí personalmente autores interactuando, pintores, escultores, etcétera, interactuando con las personas. También el museo tiene obras de Andy Warhol o de otras personas, el museo tiene más de 80 años, pero en el momento que compró esas obras estaba vivo el autor, ¿se dan cuenta? O sea que, y es tan arte actual que el edificio va cambiando con los años. En 80 años ya va por el cuarto edificio y ya están diseñando el quinto. El actual es una cosa bastante difícil de explicar con palabras. De afuera no dice nada, parece una obra en construcción que no está terminada de hacer. Y cuando entras te encontrás con que para el lado de afuera, digamos, bueno, acá están las exposiciones, por ejemplo, y allí, suponiendo que allí estuviera la calle o el río Hudson porque está enfrente del río Hudson, hay plataformas y salís afuera, donde está la lluvia, el viento, todo afuera, y te encontrás con obras de artes o por ahí vivas, o sea, una estatua viviente, por ejemplo. O sea que el museo se extiende más allá de sus propios límites. Pero como este museo ya está diseñado desde hace 10 años atrás, ya se está diseñando otro. Y el que se está diseñando, que obviamente se ve en dibujo porque todavía no está construido, es algo que usted ve en Estados Unidos por todas partes. Vieron que hay package para todo. Por ejemplo, allí yo comía panchos porque es lo más saludable que hay en ese país para comer, panchos. Así que se imaginan lo que es lo demás. Bueno, entonces, una noche compro dos panchos para cenar, dos panchos. Entonces, te lo traen ya con un papelito, te lo meten en una especie de huevera, no es huevera, pero una especie de huevera con cartón corrugado, lo cierran y después te lo dan una bolsita para uno y hacen lo mismo con el otro pancho. Así que con dos panchos ya llevas una cantidad de pancho en que podés sacarle el hambre a una familia una noche. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo es el Museo Winnie Actual? Es uno de esas hueveras enorme. Ese es el diseño, todavía no está hecho, ¿no es cierto? O sea, que eso que se ve en los tachos de basura, en cualquier cosa que vas a comer, en los hoteles, en las vidrieras, en todas partes, va a ser el museo. Entonces, se dan cuenta cómo el atravesamiento de cómo va cambiando todo, pensemos en la digitalidad, por ejemplo, cómo los nativos del celular, que son los chicos que nacieron desde los noventas en adelante, manejan mucho mejor que los que tenemos más edad, ¿no es cierto? Entonces, continuamente, tenemos que estar actualizándonos y movilizándonos. Y el arte no se queda atrás, el arte también va cambiando. Otro detalle del arte, fíjense que hoy no hay artistas que son solamente pintores o solamente escultores o solamente vestuaristas. Yo estuve en la Universidad de la República, en Bellas Artes, hace unos años, asesorando, y cuando le preguntabas a un profesor o a un alumno a qué género del arte se dedicaba, se ofendían. ¿Por qué? ¿Cómo género? Soy artista. ¿Se dan cuenta? Así que fíjense cómo está el atravesamiento y se rompió con esa idea moderna de que son como cláusulas cerradas que no tienen comunicación entre sí. Hagamos... Ahora ya son mil minutos, ¿cierto? Bueno, entonces, les cuento lo que pensaba decirles por si quieren venir los días que faltan a lo que terminaba de desarrollar. Ahí me mandé el aviso, de paso. Bueno, después de hablar entonces de las cuatro... Ah, no, me olvidé de una, la voy a decir, por favor. Porque lo interesante de esto es que buscando cómo se va sublimando el arte en general, porque ya el arte de Van Gogh ya era una sublimación. Sublimación como en ciencias naturales, ¿sí? O sea, un estado sólido que pasa a un estado gaseoso. El estado sólido tiene forma y volumen estable. El estado líquido tiene volumen estable pero forma inestable. Y el estado gaseoso, tanto la forma como el volumen, es inestable. Entonces, estas obras fueron haciendo ese proceso. ¿Por qué? Porque ya los dueños de los zapatos ya no están. O sea, que esa ausencia marca mucho más la presencia. Cuando uno ve cien zapatos rojos solos como marchando en una avenida siente muchísimo más el peso de esas mujeres muertas que si vinieran actrices usando esos zapatos. ¿No es cierto? Es decir, que la ausencia nos pasa en la vida cotidiana. Es decir, que hoy tenemos el celular, pero bueno, cuando llamás a alguien que viene tarde y lo tiene cerrado, te la voy a dir lo que sentimos. ¿No es cierto? Es decir, que la ausencia marca más todavía la presencia de lo que nos falta. Entonces, para culminar esta sublimación del arte que fui haciendo así a grandes rasgos, también un mexicano llamado Orozco en el 93 en la Bienal de Venecia presentó su obra que era Caja de zapatos vacía. Ustedes imagínense la Bienal de Venecia, no sé, la de Venecia, que cada uno de los salones es el doble de esto. En medio de ese salón enorme, todo pintado de blanco, una caja de zapatos vacía, pero no hecha con escultura ni pintura ni nada. La caja de zapatos que cualquiera tenemos en nuestra casa, que la puso ahí con la cajita abajo, ¿viste cómo hacemos cuando sacamos zapatos? Ahí. Entonces, eso interpela al público y esto es arte, esto es una impostura. Yo no sé si es arte o no, pero sé que la gente se siente interpelada con eso y entonces algunos lo patean, otros se enojan, otros discuten, otros ni lo miran, ni lo quieren mirar. Es decir que ahí la sublimación llegó al punto cero, porque ya ni siquiera está el zapato que contiene la ausencia de la que no está. Con esto que estuvo en una bienal internacional como es CESA. Así que me parecía que eso era como la coronación de esta investigación sobre los zapatos en el arte y sus connotaciones también éticas, obviamente, estuvimos hablando de femicidio y saben que el femicidio es un invento moderno, no existía antes del siglo XIX, no quiere decir esto que no habría tipos que mataran a su mujer, obvio, pero no era un problema social como es ahora, no era endémico. Así que me parece que es totalmente pertinente estas obras de arte que les estuve hablando respecto de esta nueva realidad social. Así que ahí está lo ético y obviamente lo político, porque hay una relación de poder en una sociedad que es fundamentalmente machista como la nuestra y como todas las sociedades que existen en este momento en el planeta y ojo que este discurso no es contra los varones concretos porque el machismo nos atraviesa a todos lamentablemente, la sociedad es machista. Cuando las feministas dicen hay que matar al macho, obviamente no se está refiriendo que hay que matar a un señor que es varón, hay que matar a la idea de... hay que agarrar el martillo de Nietzsche para romper esa idea de que no hay equidad entre los hombres y las mujeres. Hago tanto hincapié en esto para que se vea la relación que hay entre todas las expresiones de los seres humanos ya sean en forma de ciencia, de arte, de ética o de filosofía como es el caso. Bien, además yo quería hablar de una autora, de una artista subcoreana que hace obras justamente sobre el feminismo hizo una que la pregunta que la guió a ella para hacer esta investigación fue ¿cómo huele el feminismo? ¿cómo huele el feminismo? Entonces, trabajando con científicos hizo extraer flujo vaginal de 100 mujeres de etnias no blancas, eran africanas o subcoreanas y las expuso en el museo sin tapa ninguna para que cuando entrara el visitante el olor lo asaltara. Es decir, que desde lo biológico, desde algo que tiene que ver con la intimidad de una mujer, entrás a un museo y lo que menos esperás encontrarte eso. El fruto, eso. Bueno, eso lo digo así muy rápidamente cuando tenemos tiempo pero era interesante también el tema porque esta chica a veces firma sus obras con algún científico. Tan atravesado está por esto que les estaba comentando. Bueno, luego hay otro tema que está en el libro que es que esto no es de hoy ni de ayer ni nadie sabe quién los inventó. En 200 años antes de Cristo los romanos impusieron una ley que se llamó la ley opia porque el romano que lo propuso se llamaba opio que la propuesta era, la propuesta bajo ley, o sea que había castigo que las mujeres no podían, las mujeres ricas no podían usar el color púrpura porque las mujeres pobres es imposible ¿no? ¿Para qué prohibírselo si no le van a poder usar con lo caro que era en ese tiempo conseguir para teñir los vestidos? ¿Y por qué no la podían usar? Ellos no lo decían, lo dicen ahora quienes analizan el tema porque el púrpura era el color que significaba el poder masculino entonces no podían usar las mujeres y tenía, la ropa no tenía que ser de seda tenía que ser de lana porque si era de seda había que importarla y salía mucha plata aunque fueran ricas pero si eran de lana ellas mismas las hilaban porque era la mejor manera de mantenerla en casa encerradita para que se prepare su ropa es decir que esa ley que rigió durante varios años en Roma era una ley que preparaban en un senado donde eran todos varones no había ni una mujer y hacían leyes sobre el modo de vestirse de las mujeres entonces eso tiene o no tiene que ver con la política en este caso por supuesto eran ellos los que hacían política y lo invertían sobre las mujeres cuando fue el famoso tetazo se hizo también acá el tetazo en Mendoza bueno había me llamaban de muchas radios y decían bueno pero esto no es político ¿cómo que no es político? o sea si una mujer estaba amamantando como se acuerdan que pasó unos cuantos casos y venían y la censuraban por ello es una cuestión de poder que te estás metiendo sobre una cosa que estás haciendo naturalmente y la nata se permitió decirme dice pero ¿de qué me está hablando profesora? ¿de qué me está hablando? si los senos son un órgano sexual pero ¿cómo un órgano sexual? un órgano sexual es una glándula mamaria que la que la utilicemos con fines sexuales es otra cosa tener un dedo se puede utilizar con fines sexuales entonces no puedo mostrar el dedo ¿se das cuenta? bueno la cuestión es que para hacerla corta tuve que terminar cortando cortando el teléfono porque se permitió decir dice ah claro usted como terminó la universidad y es doctora se piensa que sabe más que nosotros y entonces yo dije ah bueno me está cargando si me está cargando así no gracias por invitarme chau y le colgué entonces después me contaron inmediatamente la gente me empezó a escribir ¿cómo te maltrataron? entonces me contaron que cuando colgué dice va porque es doctora se cree que es Platón así la terminó así la terminó la nata bueno entonces hablamos ya de la surcoreana después iba a hablar un poco de sentido de la historia pero eso lo dejamos como las series para ver si prenden el televisor mañana de nuevo bueno y de una cosa de política que les va a interesar mucho supongo a la gente que está haciendo el curso porque durante los últimos 150 años pensándolo desde que lo dijo Foucault que hace ya unos 30 o 40 años atrás hubo tres grandes tentativas de pensar el acontecimiento lo que ocurre lo que realmente no sucede y esas tres grandes tentativas son el neopositivismo la fenomenología y la filosofía de la historia cuya crítica haré mañana porque obviamente hoy lo tenemos tiempo entonces ahora vamos a culminar con lo que les prometí al principio respecto de la transformación era eso con lo que había que terminar bueno por esos regalos que nos suele dar la vida y por ese atravesamiento que hay de todas las cosas que hacemos los seres humanos cuando yo estaba preparando esta conferencia me encuentro ya ni sé cómo vieron esos misterios cuando uno está investigando algo en internet y aparecen cosas con la simbología que tienen las mariposas azules la mariposa azul que lamentablemente está casi en extensión es una mariposa enorme que a veces tiene hasta 20 centímetros el cuerpito o sea cuando uno ve la foto en una mano de hombre una mano grande le cubre la mano y es un azul intenso y eso me enteré hace pocos días por eso se los estoy ahora comentando a ustedes es el símbolo de la transformación ¿por qué? porque esta mariposa realmente no tiene en su cuerpo el color azul lo que tiene en las alitas las alas de las mariposas están hechas como con escamas una escamita muy chiquitita arriba de otra entonces todas esas escamas si pudiéramos verlas sin luz serían incoloras serían incoloras ¿y por qué tienen esa iridiscencia? iridiscencia quiere decir que hace todos los colores del arco iris vieron que hay cosas sobre todo digitales en las tarjetas por ejemplo que hacemos así y vemos todos los colores entonces es cuando la luz le da en sus escamitas las escamas están dispuestas de una manera que hacen que se convierta en azul ese rayo que cae es decir que es la transformación constante porque ella va volando y constantemente se van transformando en todos los colores del arco iris sus cuerpitos entonces esa idea es la que yo me hago respecto de la filosofía la que yo deseo respecto de quienes tuvieron la gentileza de escucharme y ahora se están yendo de que se puedan sentir que ustedes también tienen esas alas con esa capacidad de que cuando me da la luz es decir cuando tengo que hablarle a alguien cuando alguien me habla a mí cuando me comunico con los demás que ese es el sentido de la filosofía y de todo lo que hacemos prácticamente pueda ir transmitiéndole todos esos colores que de alguna manera voy recogiendo no solamente con la filosofía sino con lo que cada uno de nosotros hacemos así que ojalá que todos esta noche nos vayamos volando como mariposas azules muchas gracias buenas noches